Pa' que me quieran más o me odien más Son las dos de la mañana, la disco encendía Perreo, los blones, mujeres y gron Y aquí salimos de día, nos fuimos a lo loco Todo el mundo huella el reggaeton Dale Gapan Guanacuan, dale Gapan Guanacuan Dale Gapan Guanacuan, dale gaining a los zarosos Dale Gapan Guanacuan, dale Gapan Guanacuan Dale Gapan Guanacuan, dale Gapan Guanacuan Tengo putas nuevas todos los fines de semana Guayatemo, vamo' no as statedidad Guayatemo, vámonos dark aunque bajan Guayatemo, vámonos, vámonos mare ¡Suscríbete!